¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo mini-blog Hoy me voy a acompañar a viajar, vamos a Colombia, ya vamos a casa Al fin voy a ver a mi mujer y a mis perros Por cierto, ando en Ecuador por si no sabías, estuve en un rodaje de un chupetv Fue una experiencia increíble, de verdad, ya estoy muy emocionada porque lo vean Pues bueno, ya es hora del retorno, hora de volver Y ustedes me van a acompañar en el viaje porque, ajá Absolutamente nadie sabe que yo voy a viajar hoy Voy a llegar de sorpresa donde mi novia Vamos a ver su reacción al final del video Entonces sí, ya tenemos la maletica lista No sé qué carajo voy a hacer como para perderme hoy todo el día con mi novia Porque ella es tóxica Pero bueno, la maletica lista y nos vamos porque Nos están echando el del Airbnb, ya me llamaron Que tengo que salir, entonces ya me voy Son las 12 de mi día, por cierto Me levanté muy tarde, pero la verdad estaba muy cansada Vamos, convenio Bueno, calle iba de salida, el hijo fue por mí Fue a comer con mis managers Me llevaron al aeropuerto, me ayudaron con todo Y después tocó despedirnos Al fin me voy Ya pasamos lo que tendría siendo el escáner Ahorita vamos a migración Y vamos a buscar la sala a continuación Pero ya pasamos migración, todo súper chévere Ahorita vamos a buscar la sala Encontré la sala y la verdad esperé bastante Porque llegué muy temprano Al fin abordé después de dos horas Y bueno, tengo a escala en Panamá Así que el camino es largo Bueno, ya llegamos a Panamá El vuelo estuvo chévere, me dormí en todo el vuelo Ahorita las nubes sale mi vuelo para barrancón Ya estoy en busca de takis literalmente No conseguí mis takis pero le compré esto a mi novia Me llaman los Bum 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 Para que los guarden sus besitos Bueno, ya estamos abordando Ya nos vamos para Barranquilla Yo pensé que íbamos a entrar más esperando el avión Pero no Ya nos vamos Ahorita vendríamos a Barranquilla Admito que estoy cansada Esperando por el equipaje para irnos Bueno, ya tenemos la maletica Estamos esperando el taxi básicamente Telegrajo su reacción Paso todo el día literalmente mintiéndole Que no he tenido señal Que he estado ocupada Porque obviamente cuando me sube un avión Me quedo sin señal Entonces se me ha hecho muy difícil Ya les muestro su reacción Lo que voy a hacer es tocarle la puerta A ver, ¿qué pasa? Yo me quedaría si a las 12 de la noche Me empiezan a tocar la puerta Entonces Vamos a ver No supiste que era yo Por la tocadera de puerta Yo quedé Llegué y me miré así Eso sonó a mi mujer Y se va soldando el pelo Y yo